Y sean bienvenidos amigos, nuevamente estamos de vuelta, estamos de regreso para reaccionar otro episodio más de este anime que está bien chistoso y bien loco, Las 100 novias. Vamos a seguir reaccionando al capítulo número 9 creo, si no me equivoco. Continuamos porque nos quedamos en la historia de que se consiga la quinta huella, hueá. Así es cierto, sobre el zombie de besos y esa mamarra, el beso de entre esas dos chicas que estuvo bastante increíble y chido a la vez. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en este nuevo episodio y ahora sí vamos a comenzar con la reacción. Bien gente, capítulo 9. ¿Qué estamos viendo? Oh no, siento que algo más va a pasar, ¿eh? No, ¿o sí? ¿Quién sabe? ¿Parque de Flores? Este, ¿no puedo armar? Para una cita, cita de cinco. A su madre, no lo puedo creer. Aquí contigo. ¿Algo como qué? ¿Qué? ¿Un conocimiento de Ramón? ¿Ramón podrá llevarse? ¿Y tomarse una foto con su pareja? ¡Ah, no mames! ¿Hay que ser? ¡Ah, eso! Desde que era pequeñita Realidad Pues quién sabe, si ganas Bueno, está complicado Es que son cinco Bien gente, capturo cien Cinco, ¿no? Cien Estamos tromodos con la cien móviles Sí, sí Nueve, nueve Nueve, nueve ¿Conchú? ¿Qué? ¡Hobre! ¿Qué es? El grupo gorila Grupo gorila, qué mamadas Podremos trabajar en equipo Y luego sortear Quien tendrán ¡Ah, ya! ¿Quién se tomará la foto? Un montón de gente Un montón de gente Sí, un montón de gente ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! ¡No, manches! ¡Ey, eso está lleno! ¡No hay problema! ¡Ey, aumenta su tamaño! ¡Ah, es que no mames! Es mayor Se me olvida que es mayor Se me olvida ¿Qué es eso? Familia de renta ¿Qué les parece? Familia Hijo de tu madre ¡Chincas a tu mierda! ¡Ah, su madre! Es ideal Rental a familia A la madre, güey Estas son familia No mames Familia de renta Sí, yo también Me la quisiera llevar Pero no se puede Súper sónica ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué hace la vieja esta? No mames ¿Por qué todo se la va a ir A su madre siquiera? ¡Ah, no! ¡Qué asco! ¡Quítelo! ¿Por qué nadie sea feliz? No, no lo agarren Esa cosa ya está maldita Ya no lo agarren ¡Madre! ¡Vas a su madre! ¡Virgas! ¿Qué? No puede atacar Estamos entrenando Ni modos No haces trampa, chingada madre Pinche vieja culera, no sé lo que sea Creo que ni siquiera es... ¡Uy! ¡Oh! Las reglas de ese modo Increible En serio Cuanta fuerza, a la madre, en serio El burro hablando de eso No mames mujer No mames, tus mamadas wey No, van a ganar ¿Qué? ¿Rion? ¡Sale volando! ¿Verdad? ¡Ah! Pequena y ligera Pequena y ligera ¿Todo ella? ¡Oh! ¡Párteles! ¡No, pero! ¡No, pero! ¡No! ¡Se te olvidó! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Cáchalo! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Cachen! ¡Eh! ¡Chingan a su madre mil veces! ¡Nos experiencing que no se sienten En nada ¡No! No quiero morir ¡Hay que atraparla! ¡Cachero! ¿Qué? Espera, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué? ¡Rebotó! ¡Qué mamá! ¡Oh, todavía lo captó! Menos mal que llegue el tiempo. No, mames, tan grandes están que hasta rebotó. ¡Cállate conmigo! ¿Me salvaste? ¡Femenino! ¿Cómo me alegro? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No, Lars! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mujer! ¡No, mames! ¿Quién tomará la foto con Réntaro? ¡Ven, diga! ¡Tú quieres! ¡Tú quieres! ¡Pero, pues! Yo no puedo ponerlo la suerte. ¿La mamá, Rosa? Como veo planeada. ¡Ah, no, mames, mujer! ¡Oh! ¡Va a ser trampa! ¡Ah, no, mujer! ¡No, eso no se vale! ¡No, eso no se vale, mujer! ¡Es que ya! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Qué más cerca? ¿Segura? ¿No debes confiarte? ¿Es inteligente? Sí, es inteligente. Mucho más que tú, ¿no? Lo siento, chicas. Cumplir mi sueño. Bueno, es su sueño. Hay que dejarla hacer trampa por... Solo por esta vez, mujer, ¿eh? Solo escúchame. Solo por esta vez. ¿Será más suficiente elegir todas a la vez, no? ¿No se le ocurrió? Lo sabía. Sabía que no llevas engaño. ¿Qué es lo que pides? ¿No tuviste la suerte, de todas formas? No hagas berrinche, niña. No hagas berrinche. Ya estás en la silla. Además, ya eres mayor. Ya eres mayor, mujer. Bueno, aunque no parezca. No soy quien debería tomarse. ¿Qué te va a hacer? ¿Tienes fibra? ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde apoyarse? ¿Dónde llorar? Digo, ay, Dios, no se puede. Pero mejor no. Pero mejor no. Quiero... Bueno. Bueno, esta vez fue justo. Fue la suerte, ahora sí. Literalmente fue la suerte. Bueno, al cabo de... Ya estabas predestinada, ¿eh? Sí, es cierto, mujer. Todos juntos. Ah, madre. Bueno, todos. Lo voy a tomar. Güey, ¿te imaginas? Todas vestidas de novia, güey. Estarías loco, ¿no? No, pero imagínate sin, güey. Cuando sea en la sin, güey. Prácticamente no necesitan invitados, güey. Toda la iglesia va a estar yendo de sus... De sus novias, güey. No, está chido. Está loquísimo, ¿eh? Está loquísimo. Gracias, hermano. No, gracias a ti, mi amor. Por estar con nosotros. Llevar este vestido. Está bien. Como se hubieran visto las demás, igual. Hasta ahora... Han sido felices. Escuchen, gente. Porque es cosa que nadie... Ninguna mujer les va a decir eso, ¿eh? Por favor, egoísta. Que le pida una noche, ¿no? Que le digas... Una luna de miel, ¿no? Una luna de miel. Aprovechando... Aprovechando la voz... Aunque sea fingido... Por favor. Rompe conmigo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Sabía que no había... Sabía que algo estaba pasando, ¿eh? No está. ¿Qué es eso? Ay, mujer. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No te voy a llamar. Responde. En serio, limpias esto, mujer. Bueno, qué afortunado pareste, güey. Bueno, ok. Ya. Es enorme. Ah, chinga. Es una mansión. Es una millonaria, ¿no mames? Ahí está. Bueno, no millonaria. Sí. Es una millonaria. Es una millonaria. ¡Uy, está mucho! Un teléfono fijo. No puedo romper contigo sin motivo. Obviamente, ¿no, mujer? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Qué chingados. No, no sé. Algo está pasando. Me estoy imaginando una mamada, pero no sé. No me mientes. Es obvio que no, mujer. No me mames. Y los de todas. Ah, no seas mamón. No, sí, sí. No había pensado en eso, ¿eh? No, no, no. Se lo dije todo. Porque le cuentan... Se va a mudar. Ni siquiera... Así es mi madre. ¿Qué? Dinero para salirse con la su... Puta madre. Lobos es millonaria. Chingas más madre. No mames. Cierto. Se nos olvidó eso, ¿eh? Las suegras, ¿eh? Las suegras. No creo que acepten las... O quién sabe las demás. No, es que las suegras es el padre también. Ah, sí. No mames. No, güey. Ey, seguridad. Exnovia. Es que no puedes cambiar. No, seguridad. Debes entendernos. Quieres alejarte de mí. Asom. Méndiga, vieja, saborosa. No mames. Tan loco, ¿eh? Digo, tan loca. Digo, tan loca. Sí me gusta. Bueno, no sé. Es que está chingando también su madre. No permitiré que ese... Mujer, hijo, te causa dolor. Bueno, no se entiende, güey. Es que... No se entiende. Es que es imposible que alguien se enamore de... Bueno, salga con cinco, nada más. Y eso que apenas son cinco. Y para los que faltan, güey. Faltan otros noventa y cinco. Exactamente. Es que no puedes cambiar en el mundo. Eres un niño. Cuando se puso... Empezamos muy felices y ahora se... Pero, ¿cómo cambió el tramo tan rápido, eh? No sé. Estoy disgustado el día de hoy, eh. Amigos, estoy disgustado. De cierta manera, sí. No podemos hacer nada de estas cosas. Ah, trébol. Pero, ¿qué podemos hacer, amigos? ¿Qué podemos hacer? A estas alturas está imposible. Ay, qué recuerdo. Hace cuándo se conocían. Estoy contigo, bro. Siempre juegan sus... Muy cierto, niñita. Muy cierto, niñita. En teoría no tiene solución. Ni siquiera yo puedo pensar en algo. Para sacar. ¿Qué? Para jugárselo. No se encontrarán enseguida. De éxito. Vamos a ver. Tengo que hacer todo lo posible para que... sea feliz. De todo lo que esté en el poder. En el intento. A la madre este, güey. Nos iremos a la ciudad, güey. Nos iremos a la ciudad. Volveremos a aquí con usted. Es neta, güey. Es que son muy locos, güey. Quisos, güey. Xa acto, ¿ro? Xoa. También, ¿ri? Sí. Es que es compañera de pelea Que se extraña Quiero también jugar Está chido que se vaya A las 5 Con él ¿Cuántos podremos No pasa No pasa Esta mamada nunca va a pasar Te vas a llevar a las 5 ¿Y para dónde? ¿Quién sabe? Sienten lo mismo que yo No, no va a pasar No, no va a pasar No, su madre Solo miren Los bien decididos Nada está loco Ya se acabó Su madre está chida Bueno, en primera Que chinga su madre la madre Literal Literal No es cierto Se entiende porque obviamente Es su única hija Un güey que salga con tu hija Y sepas que tiene Otras 4 Aparte de ella Aparte de tu hija Cuando sí Sí es comprensible Bueno Esa es una La otra es porque es súper rica Y es muy pinche Engreida también Supongo Supongo que no tiene padre Porque no se vio ¿Verdad? Gracias bendito a Dios Bendito a Dios Imagínate si tuviera padre Ya se lo hubiese madreado Este güey Sí ¿Te imaginas? Porque lo habrá dejado su marido O algo así ¿Será por eso que tiene Esta envidia? Más bien como que odia a los hombres Yo supongo eso Se ve Que odia a los mujeriegos Más que son mujeriegos Porque quién sabe A lo mejor Sí es cierto Muy buena ¿Cómo se dice? Buena argumentación No puede ser buena Argumento Un buen argumento Pero bueno Vamos a ver que pasa En el siguiente episodio Y ahora sí Nos vamos despidiendo Ya saben Si les gustó la reacción Denle like Suscríbanse Active la campanita Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos Y ahora sí Nos despedimos Nos vemos toda la próxima Bye Bye